Toda la población se mueve el pueblo. Los policías, es que los han encontrado infragantes. En el cual vamos a tener una reunión. Hoy conversaremos. Les voy a reconocer todo lo que ha sucedido. ¿Para qué vas a robar al pobre humilde, carajo? Y siendo policía todavía, eso es lo que yo digo. Por favor, a Mirce. Por favor, más allá. Sí, más allá, por favor. Trabajo y a ver. Primero, su judiciales de seguridad. Y su rango y su nombre. Trabajo a guardar silencio. ¡Gracias!